¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenidos, bienvenidas al canal de Rosama y como siempre digo a la hora de mejorar un medabot lo más importante es la medalla seguido de las piezas y por último el medalluchador y como no podría ser menos importante hoy vamos a hablar de otro medalluchador, en este caso se llama Ibiku y es una medalluchadora de rango SP, de super raro, de lo que vendría siendo la colaboración de Full Metal Panic que tenemos así que vamos a hablar de ella, de cómo es, de sus características y cómo podemos usarla en combate para empezar tenemos un aumento de lo que es el éxito en cabeza de 232 puntos a nivel 20 lo cual está bastante bien, sobre todo para piezas con gran potencia pero baja precisión y por otra parte nos aumenta el daño de ambos brazos, uno en 372 en el caso del brazo derecho y 325 en el brazo izquierdo por lo tanto va a ser una medalluchadora ideal para poder golpear con fuerza y para medabots que vayáis a golpear con mucha fuerza al rival si lo vuestro es la potencia, esta es vuestra medalluchadora sin duda por otra parte tenemos el tema de la habilidad, en este caso nos dice que los ataques con esta técnica siempre van a generar un golpe crítico eso va a ser fenomenal, o sea con cualquier tipo de ataque exceptuando las medafuerzas en las cuales nos dice aquí que no se aplica luego nos dice que el aumento del valor de la potencia para las partes de acción va a aplicarse a partir del nivel 2 o superiores por lo tanto tenéis que subir a la medalluchadora lo que es el efecto por nivel, tenemos que atacar con una técnica, siempre se va a generar un golpe crítico y va a aumentar el poder encima en 200 puntos el efecto va a ser durante un turno, pero que turno si tenemos un medabot con efecto penetrante y con una gran potencia, encima le damos un golpe crítico y golpeamos de esta manera podemos destruir mucho, se me ocurren sobre todo medabots con técnicas de sacrificio a las cuales le apliques un crítico y un potencia más 200 puntos, aparte de lo que puede hacer lo que es la potencia aumentada en cada brazo de lo que es el sistema o sea pasivamente vamos, que podemos destrozar a los rivales muy fácilmente, si os gusta la potencia, esta medalluchadora nos va a dejar indiferentes, vamos un poquito para acabar con su tema de historia, tenemos aquí el perfil nos dice que apareció por primera vez en Medallot S lleva un traje especial ideado a partir de los misteriosos datos del FBP de Full Metal Panic de la red y luego nos dice que cuando se pone este traje siente que puede hablar idiomas extranjeros con fluidez sin embargo se desconoce el alcance del efecto, ya que ni siquiera ella está segura de que sea así, o sea que está muy confusa, en fin, un poquito raro pero bueno, son las típicas descripciones que nos ponen así un poquito rarunas y nada, espero que os haya gustado el medalluchador espero que os haya gustado el vídeo podéis compartirlo a vuestros amigos y amigas para que todo el mundo sepa como funcionan estos medalluchadores y podéis suscribiros al canal de Telegram o al canal de Discord para poder participar con la comunidad, sin nada más que decir espero que tengáis un buen día y nos vemos en este canal con más medalluchadores y más medallos como siempre chao chao chau 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 chau